cuenta que yo tengo que como veis parto de cero en el momento en que queramos entrar como expertos está la opción a ver si retiro esto de aquí lo pongo ahí abajo cambiar a modo experto pero vamos a seguir un poco el guión de abrir una cuenta en google me meto para atrás y vuelvo aquí donde estoy que hago busco google arts a partir de aquí me sale la página de google arts me meto y me logo inicio sesión aquí arriba en la esquina superior derecha me lo hago con una cuenta de gmail que tengo abierta y llego a la página inicial cuando no he hecho ninguna campaña recibir más llamadas telefónicas obtener más ventas o suscripciones en el sitio web pulso este le doy al siguiente a partir de aquí empieza con una sección guiada donde yo aquí pues pongo el nombre de la empresa pues pues casas vamos a poner foros siempre pongo un ejemplo de foro ejemplo sitio de la web de la empresa es importante ponerlo porque luego google lee las palabras clave de tu web con lo cual puede saber de qué va y te ayuda en las búsquedas como estamos haciendo una prueba todo lo que estamos haciendo es imaginario simplemente para que lleguéis al sitio donde nos dice que quieres dónde están tus clientes bueno ahora estamos en modo fácil yo digo no es que no quiero alrededor de mi empresa vale obviamente me ha identificado estoy en palma si le pongo cinco kilómetros es que me está identificando que estoy en palma bien pero yo le puedo decir que mi dirección de la empresa es otra o le puedo decir una zona específica entonces yo me voy en vez de alemán y en vez de españa le puedo decir stuttgart estudiar van derberg como muy bien ya tenemos stuttgart que está aquí quito españa y ahí estamos entonces la campaña que voy a hacer es gente que está en este perímetro buscando en google o navegando en display orienta tus anuncios a búsquedas de google de google relevante ellos van a mostrar el anuncio cuando buscan concretamente un producto entonces añadimos un producto o servicio sí que es pues casa vacacional es que ya sale un display casa vacacional casas de vacaciones por ejemplo sería una opción y aquí veis más sugerencias alquiler vacacional en la playa alquiler vacacional en nieve estamos en búsqueda de el siguiente pues todos solamente presupuesto ya redactó el anuncio o el anuncio seguramente estaremos aquí en búsqueda normal y corriente y esto es búsqueda normal y corriente vale entonces yo para eso me necesito irme a a a búsqueda en display que es lo que estábamos haciendo más más diseños de anuncio voy para atrás un segundito estamos haciendo replicando y me equivocado me voy para atrás un minuto hecho un error aquí porque la primera vez que te metes te permite que te va guiando en un anuncio de google de palabras nosotros queremos para atrás cambiar el modo experto donde aquí si podemos elegir hacer una campaña en búsqueda de palabras en búsqueda de display en youtube por otros lados verdadero segundo vamos a esperar que cargue esto un poquito reiniciamos audio bien qué queremos estamos en modo experto entre comillas no tenemos ventas notoriedad queremos tráfico al sitio web ok o creamos tráfico sin un objetivo completo vamos a pulsar este otro vamos a crear una campaña sin objetivo completo concreto perdón y aquí vemos todas las opciones búsqueda que era lo que estábamos haciendo inicialmente desde el perfil normal que te entra de entrada principiante que es como veis en la imagen cuando alguien busca el texto que sale arriba display que es el que vamos a hacer hoy vídeo que hay un que hay en este curso hay como hacer una campaña en vídeo y en aplicaciones de terceros como google play youtube otras aplicaciones de terceros y en smart que es otra historia y shopping que es para productos en venta display creamos anuncios que se publican campaña de display estándar siempre display estándar resultados que quieres obtener de esta campaña yo pongo fuera vacacional otra vez la web o no pero vamos a ponerla porque si lee lo que hay dentro nos puede ayudar continuo la campaña de gmail es simplemente que salgan los gmail de las personas de stuttgart un anuncio tiene muy poca incidencia si os habéis metido en gmail arriba salen unos anuncios bien no funciona muy bien pero bueno lo podéis probar porque es barato ahora nos estamos metiendo en el medio de hacer un anuncio que se visualice en display para que os hagáis una idea y sigo en el navegador si yo me pongo en por ejemplo en el país punto com o en una página de donde google me pueda meter display vamos a ver qué es esto de google display estoy abriendo el país el país tiene sus propios emplazamientos publicitarios pero casi todas las web tienen un espacio dedicado a google porque google les paga no sé si hoy vamos a encontrar un espacio de google aquí o no en aquel caso es para que lo veáis posiblemente este de jackpot sea uno de google o no bueno si no es de google display encontraremos uno más adelante vamos a ver si babelia este posiblemente venga de google display vale entonces por qué salen estos estos de estos de aquí a ver si vemos que es google display o no los puede colocar estos son este tipo de anuncios que coloca en las webs google vale entonces estamos en la campaña le damos el nombre display 1 le ponemos perdonad si esto va un poco lento lo veis bien sí vale ubicaciones podemos poner stuttgart nosotros vamos a seguir con españa pero podemos poner otra ubicación concreta objetivo que las personas que se encuentran en la ubicación pues o que muestre interés por por el tema que estamos hablando vean esto perdón excluimos nada no vamos a excluir nada o sea tenemos idioma aquí es importante si buscamos alemanes pues alemanes pero también hay en alemania y ingleses entonces no presupongamos que si tocamos google display en madrid o en españa estamos también incluyendo a gente que tiene su navegador en alemán a esos si no ponemos aquí el idioma lo vamos a excluir con lo cual es importante añadir el idioma tráfico de alta calidad muy bien los idiomas que hablan tus clientes español inglés y catalán en el caso lo dejamos así entonces que quiero tráfico de alta calidad o valor de comprensión de conversión nosotros no nos vamos a meter empujas vamos a automatizarlas que quiero invertir al día vamos a poner pues 10 euros al día método de publicación estándar no acelerado no me meto no me meto a explicar lo que es esto y entramos en la segunda parte hemos dicho la campaña creamos la campaña y aquí estamos diciéndole el nombre del grupo de anuncios pues el nombre del grupo de anuncios es nieve porque estos anuncios van a ser los de nieve los de la casa de la nieve los del producto de la nieve etcétera y a partir de aquí buscamos la audiencia ideas es magnífico porque te permite ideas búsqueda qué audiencia seleccionada vamos a explorar audiencias datos demográficos o intereses y hábitos o qué buscan habitualmente o qué están planificando bueno nos metemos aquí y vemos las audiencias personalizadas basadas en url o en intención o sea qué busca de forma activa pues vamos ahí audiencias en el mercado automóviles vehículos qué está buscando eh viaje nieve servicios financieros viajes esta persona que suele buscar viajes muy bien y que busca cruceros viajes por destino viajes por destino Asia Pacífico Europa Europa dentro de Europa que está buscando Bruselas Croacia Helsinki porque hemos buscado nieve gente que busca Helsinki es que busca nieve a lo mejor no me meto más en tendríamos que hacer un curro aquí eh viajes a Suecia bueno o viajes a la nieve vamos a buscar nieve si buscáis encontraréis vuelos vale de momento hemos puesto estos dos fijaros que ahí pone viajes a Helsinki hemos puesto uno es una campaña basada en intención usamos palabras clave y es una audiencia basada en gente que yo puedo generar una 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 url ¿no? por ejemplo alguien que busque una página de nieve nieve.com no existe perfecto pues destinos de nieve vamos a buscar destinos nieve vacaciones en la nieve esquiades ya tenemos esta página que es esquiades.com vale copio la url me voy aquí a google y en google donde lo habíamos dejado le digo oye me gustaría que gente que se preocupa por esquiades.com está relacionada con los servicios me analiza lo que es esquiades.com me se mete dentro y me busca las palabras clave que ya nos la tiene puestas entonces ya mí las ideas estas de ofertas esquí Sierra Nevada ofertas Andorra esquía ofertas esquí estaciones esquí esquí Andorra meto todas las palabras de búsqueda que están dentro de la página de esquíades.com lo que le estoy diciendo a google es que el anuncio lo va a enseñar a gente de España o de Madrid o de Stuttgart que se meta en páginas como esquiades.com o que tenga intereses en las palabras que he metido yo aquí ahora me va a hacer una estimación de la audiencia esta pestaña me dice que hay impresiones semanales entre 0 y 100.000 me dice poco me dice la edad veis aquí no lo leo porque se ve perfectamente en la pantalla me dice si son más hombres que mujeres si tienen hijos o no tienen hijos bien, me atrae el pairo yo lo que quiero es que toda esta peña de aquí entre 0 y 100.000 no nos da más datos son muy puñederos son gente que está en España con estos idiomas catalán inglés español y que busca estas palabras o que tiene intención porque se ha metido en la página de esquíades.com creamos la campaña introduzco el nombre perdonar nombre de la audiencia pues vamos a ponerle esquíades para yo identificarlo luego y tener orden porque como en el caso de Fátima tiene 5 productos pues cada producto tendrá un nombre de audiencia es diferente un producto que otro verdad Fátima entonces bien pues ahora estamos haciendo la campañita para esquíades ojo que aquí podemos encontrar veis que aquí audiencia personalizada tenemos por una parte hemos elegido gente que tiene intenciones de viajar a Helsinki que está en España catalán y dos idiomas más y te dice cuántas impresiones semanales va a suponer tu campaña entre 5.000 y 10.000 y por otra parte el segundo la segunda audiencia que hemos generado que llega hasta 100.000 impresiones semanales basado en que hemos entrado en una web Google me la ha leído y todo lo que está ahí dentro yo voy a quiero que gente que ha entrado en esa web o tenga esas búsquedas vea navegue donde navegue el anuncio que vamos a generar en el tercer paso a partir de aquí chicas pues podemos segmentar por contenido y decir dónde quiero que se muestren mis anuncios en qué emplazamientos yo podría decir con palabras clave con temas o con emplazamientos si yo quiero que sea el país diarios de económicos diarios de viaje donde le queramos decir con qué palabras clave un tío que está buscando que son términos relacionados con el producto o servicio que hemos expuesto antes o con qué tema olimpos nieve viaje es para orientar a Google y decirle oye tío que Google el que ha entrado en esquiades.com el que ha hecho una búsqueda en Google poniendo esqui en España quiero que navegue donde navegue vea mi anuncio en display que es un anuncio en en visual no de texto de búsqueda o en emplazamientos no es que yo quiero que toda la gente me metió en emplazamientos sitios web canales de youtube vídeos de youtube aplicaciones qué sitios web queréis en qué sitios web ahora aquí vamos a ponerle algunos sugerencias incluir varios entonces introduzca una realidad de emplazamientos en una línea perdonar mi pinchazo de voz el país no sé si tendrá el país vamos a ponerlo añadir un emplazamiento no se ha añadido no tiene el país vamos a buscar pues es que lo he puesto mal perdonad puesto separado añadimos un emplazamiento vale me lo ha dejado veis entonces yo ya tengo oye gente de España o sea vuelvo a repetir lo de antes gente de España inglés alemán perdón inglés español y catalán que está en España que tenga intenciones de volar a Helsinki y cuando navegue por el país pam le mete mi anuncio es lo que estamos diciendo la google vale introdujo la puja de cpc ahí sí que la estrategia de puja puede ser automática se puede cambiar vamos a poner el cpc es coste por clic cuánto quiero pagar yo por clic vamos a poner 0,05 céntimos que es muy poco porque es viajes pero vamos a empezar así y si vemos que no clican ni dios porque hay gente que está apostando por ese espacio si ahora mismo nosotros hacemos este anuncio 0,05 el clic es lo que nosotros vamos a pagar a google cada vez que cliquen pero si ahora mismo Ana va a hacer una campaña dentro de dos minutos y le dice google quiero que la gente que busca Helsinki que está en España con estos idiomas que se haya metido en esquiades con estas palabras y que busque el país quiero poner mi anuncio google cuál va a poner el que ponga la apuesta más alta si Ana pone 0,07 google va a poner el precio a 0,06 entonces mi anuncio se verá poco y el de Ana más no sé si me explico sí así funciona el sistema de apuestas claro nosotros en el caso de viajes que es el tema de ejemplo está muy trillado y ahí hay grandes operadores como como Booking como tal que viven de poner estos anuncios donde estamos vendidos salvo que busquemos larga cola seguramente si queremos meter viajes en España en Alemania y en Alemán pues ahí están todos y la apuesta será a 6 euros el clic y nosotros para que salga nuestro anuncio tendremos que pagarle a google 5,9 o 6 euros el clic para entendernos para salir porque hay gente que apuesta por estar ahí en cambio si nosotros buscamos siguiendo este ejemplo queremos que gente que busque solamente desde Alemania viaje a Panticosa y hay mucha menos gente a igual Booking no apuesta por eso y igual te sale pues a 50 céntimos el clic que es asumible y es interesante esto siempre lo podemos controlar todo lo que estamos diciendo aquí en Google Ads así como Facebook y Ads y Facebook y Instagram hablábamos antes de hacer campañitas y tal hay que esperar 7 días para que la inteligencia artificial de desarrollo y que funcione en las campañas en Google Ads y en Display un mes y que Google la vaya poniendo a Google le interesa que a ti te funcione la campaña si te funciona y hay clics hay ventas si hay ventas repites experiencia con Google y sigues y te van a llamar y haz caso de los agentes de Google pero ellos quieren que te gastes pasta también no te van a decir mentiras te van a decir si pones 6 euros saldrás pero tienes que sopesar si tú tienes el poder para gastarte 6 euros en un clic porque como te cliquen 10 tíos vas a pagar 60 euros y tienes que esos 10 tíos no te van a generar una venta 100 tíos sí pero 10 entonces tienes que sopesar eso que no mates moscas a cañonazos seguimos porque esto es para ver por encima como veis ya hemos visto la parte más difícil ahora viene la parte más fácil nosotros podemos que haya más cobertura o menos cobertura en cuanto a segmentación o sea oye el público que yo he generado quiero que sea exacto o lo desactivo solamente el público que he generado punto yo quiero que haya más cobertura de público gente que busca Suecia se parece a Helsinki por destino cuanto más me voy hacia la derecha Google me amplía al público ya sabéis a qué nos exponemos más público menos efectividad menos llegada pero es verdad que a veces también puede funcionar y ya está creamos el anuncio subimos el anuncio de display copiamos anuncios o anuncio adaptable de display que es que crea un anuncio optimizado que pruebe a conveniencia los recursos y ahí es donde le vamos a decir nuestra web cuál es y él te hace un anuncio entonces cuál es mi web fijaos que yo he puesto forovacacional.es el tío me va a buscar dentro de forovacacional.es mis páginas y me va a decir oye he encontrado esta página un anuncio así te gustaría me la está creando ¿vale? evidentemente lo que hago es una tontería porque yo tendría que poner forovacacional.es barra nieve barra casa empanticosa y ahí cogería la foto y me haría el solito un anuncio que me lo está creando ahora mismo lo que pasa que se está volviendo loco porque está entrando en la página de forovacacional que ahí hay un guirigay ¿no? si queréis que google os haga el anuncio os lo puede hacer y aquí veis el anuncio visto desde móvil visto desde un formato de... veis cómo está creando ya perdonad por el retraso está creando los distintos tipos de formato con que va a meterse en el mercado de las webs no miréis insisto porque le he dado una web que no tiene pegada si yo le doy una web de un destino como es una casa en el ejemplo que estamos hablando aquí ya me crearía la web ¿es recomendable? si el anuncio os pone sí, a mí lo que me gustaría más es hacer yo el anuncio y ahí podemos hacer un nuevo anuncio y haber hecho un display pasa que hacer el anuncio significa hacer diferentes formatos como veis 728 por 90 a través del Canva si no habéis visto el anuncio si no habéis visto del curso cómo usar Canva os invito a que lo hagáis porque con Canva tú puedes decirle quiero el formato 300 por 250 el formato 300 por 250 el formato 720 por 90 que es este de aquí o el formato sky que es este de aquí 150 por 600 entonces tú ya haces el anuncio chicos, chicas, perdonad añado el grupo de anuncios voy a decirle que sí me creo que esos anuncios son me va a decir que corrija errores porque no ha puesto logotipos tal, tal, tal le pongo presupuesto creo la campaña y ya tiro para adelante el siguiente paso después de este es datos de facturación es una cuenta nueva, no tiene me va a pedir la visa y me lo va a poner en revisión entonces nosotros aquí tenemos que meterle creatividad, ser capaces yo lo que os sugiero es que veáis que veáis en el sector qué está haciendo la gente si pone, si estamos hablando de casas con nieve qué texto pone, cómo lo hace para atraer el click dónde aterriza entonces pues es si es así es